Bueno, en nuestro portarretratos hoy están Romina, Gianni y Darío Giordano que hoy se casaron por civil en San Isidro. Es el momento, mirá el momento de la ceremonia. ¿Estás por esposo a Darío Giordano? Sí, acepto. En virtud de la potestad que la ley me acuerda y en presencia de los testigos aquí presentes, conjuntamente con la gente que ha venido a compartir este día tan especial en la vida de ustedes, los declaro marido y mujer. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Por favor, chicos, que sean muy felices, muy, pero muy, muy felices. Me encantó cómo llegaron con esas camisetas, lo más sencillo, divina, Romina estaba bárbara. Mañana la ceremonia religiosa será en San Patricio de Belgrano y la fiesta con más de 400 invitados se va a realizar en la estancia abril. Que sean muy, muy felices. De todo corazón, chicos.